Yo hago referencia a esto porque de alguna manera también estas opiniones están al alcance de la audiencia. Yo les he dicho que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Dice otro insulto a la inteligencia y al pueblo mismo. Las referencias vienen a propósito de que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador sin que nadie haga el ridículo de rasgarse las vestiduras, dice este desgraciado. Déjame encontrarlo por aquí, esta referencia. Dice, las referencias vienen a propósito de lo que hoy reconoce sin tapujos el gobierno del presidente López Obrador sin que nadie haga el ridículo de desgarrarse las vestiduras por el pueblo ni por el hecho de que el narcotráfico gobierne cuando menos a niveles municipales. ¿No fueron estos los que defendieron los señalamientos contra Cabeza de Vaca, por ejemplo? ¿No son estos los que le han pedido al pueblo, a los padres y madres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa que se disculpen con Jesús Murillo Caramel, entonces Procurador General de la República? Pues hay que sí desgarrarnos las vestiduras por el pueblo, porque el pueblo, como lo planteaste ayer, está sometido. Muchas veces participa en estos eventos como el de Chilpancingo, no por voluntad propia, sino por sometimiento. Digo, el sometimiento, el escupitajo y aparte el insulto de periodistas, me parece ya mentada. Y es que además, cuando se empoderan los ardillos en esa zona, pues es cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando estos visitaban el búnker. Así es. Tomaban cafecito con el súper policía. Exactamente. ¿De qué habla? O sea, ¿de qué habla este personaje? Y me parece, Vicente, que en realidad, bueno, este personaje ya tiene mucho tiempo que no informa nada. Se dedica a propagar algún tipo de discurso. Habrá quienes lo leen, le creen, piensan como él, etcétera. Pero en términos generales nunca informa nada, nunca tiene documentos, nunca tiene estadísticas. Y bueno, pues más que ahorita, dicen que dijo García Luna y que tenía razón y Guillermo Valdés también, etcétera. Pues son personajes que estuvieron en las más altas responsabilidades de la seguridad pública civil de este país. Y pues ve lo que dejaron. A ver si no se les ocurre. Obviamente no va a pasar porque gobierna López Obrador.